Bienvenidos a Caribbean Cinemas Prepárense para una experiencia única Localicen las salidas de emergencia y aseguren su contraseña Eviten juicios innecesarios Recuerden apagar sus celulares Visiten nuestra concesión Donde encontrarán popcorn fresco Nachos con queso Una gran variedad de dulces Y diversidad de refrescos Celebra tu cinema cumpleaños En uno de nuestros salones privados Y regala toda la magia del cine con el Caribbean Cinemas Gift Card Para horarios y películas en cartelera Conéctate a CaribbeanCinemas.com Y compra tus boletos en línea utilizando Cinema Express Y ahora El mejor entretenimiento en el mejor ambiente Caribbean Cinemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!